La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia A ver, Sebastián Tavani Crítico de cine famosísimo Ni nombrarles con la cantidad De figuras internacionales que estaba Este hombre acá Y hoy tiene la suerte de estar con Podiblay Esto es increíble Pero por favor No me vas a comparar ni con Hugh Jackman Ni con nadie Incomparable, inconmensurable Imposible Bueno, no, realmente un agradecimiento Enorme a Sebastián Estamos pasando una velada genial Si le digo que le estás atendiendo La cámara, no lo van a poder creer Es Henry Eva Sí señor, ahí está el bugal Y bueno, simplemente Compartiendo algunas locuras Que bueno, que las van a ver ustedes Junto con otras en este DVD Y hablábamos justamente de Salud, dinero y amor Tres cosas importantes en la vida Importantísimas Este Hay gente que prefiere tener Imaginate que pudiera ser una ferretería Y decir Deme tres kilos de salud O deme cuatro kilos de amor Y bueno, y es así Imagínate O puedes comprar Y te vas a la ferretería Y compras salud O compras dinero O compras amor ¿Eh? ¿Qué te parece? Y te llevas varios Pero no, no se puede Son cosas que se van adquiriendo en la vida ¿Sí? De una manera o de otra Hay gente que prefiere solo salud Hay gente que prefiere solo dinero Y hay gente que prefiere solamente amor Yo creo que para ser Para tener una vida equilibrada Hay que tener equilibrada las tres cosas Porque tener solo salud Solo dinero O solo amor Nos daría Nos generaría alguna deficiencia en nuestra vida Este Y por eso le quiero proponer una experiencia a Sebastián Tomamos la salud El dinero y el amor ¿Sí? Y claro Vos no vas a tener absolutamente ningún gobierno De lo que yo estoy haciendo Y como las elecciones las vas a hacer vos Van a ser totalmente libres ¿Sí? Entonces Lo que vamos a hacer es lo siguiente ¿Querés vos Hacer un cortecito en la pila? Claro Porque ya que después vas a tener que elegir Por lo menos interviniste en algo ¿Sí? Dale de nuevo Perfecto Salud y nervio no No sabemos Ni yo ni vos ya a esta altura Yo antes sabía Ahora tampoco Este Yo lo que voy a pedirte es esto Se va Vos vas a orejear por acá esta pilita de sobres Y simplemente Vas a hacer esto ¿Qué te parece? Perfecto ¿Sí? Sí ¿Ok? Y entonces Una vez que hagas esto Van a quedar dos pilas formadas Entonces a partir de ese momento Vamos a tener una pila de izquierda Una pila de la derecha Y Tenemos que Lograr salud Dinero y amor Entonces ¿Qué vas a hacer? Vos me vas a decir Así como quedaron las dos pilas Me decís Izquierda O derecha Y eso va a ser Tres veces Y vos según me digas Izquierda o derecha Sobre que está arriba A la izquierda O el sobre que está arriba A la derecha Hasta que junte Tres sobres en mi mano Los demás se descartan Y estos tres Son los que van a ser elegidos Vamos a ver Qué tipo de equilibrio Tenés en la vida ¿Ok? Perfecto Cuando quieras Perfecto Dos pilas quedaron determinadas A esta la llamamos izquierda A esta la llamamos derecha Sí ¿Sí? Y entonces vos ahora me decís Izquierda o derecha Siempre a la derecha Derecha Perfecto Izquierda o derecha Derecha Perfecto Izquierda o derecha Y para cambiar a la izquierda Como vos quieras Sí, sí, sí Perfecto Bueno Le dijiste esto Podrías haber elegido de otra manera Podrías haber cortado de otra manera Vos elegiste esto Esto se va No nos interesa Porque esta es la elección De la vida De Sebastián Tavani Señores Vos mismo Porque Y quiero que te fijes en el sobre Que no hay otra cosa Y que el cartoncito que está adentro No tiene un doble mensaje Sino que realmente el mensaje es uno solo No hay nada No hay nada Y el mensaje es Amor Amor Bueno, ya Por lo menos una parte de la vida Bien cubierta Sebastián ya tiene amor Que es importante Vamos bien Sí Importante Amor Perfecto Amor Segunda elección De Sebastián Tavani En vivo En vivo En vivo No hay nada Salud Salud Bueno, por ahora vas genial Bastante bien Porque se podría haber repetido amor Y seguramente íbamos a quedar rengos en algo Igual me quedaría así Y bueno Hace falta Estamos en un mundo capitalista Es verdad Son muy románticos Pero ojo Porque por ahí ahora te tocó amor Yo no lo sé Elegiste vos No yo Pero lo que realmente sería ideal Es que ya teniendo amor y salud Lo ideal sería Que acá Estuviera el dinero Pero vamos a ver Si realmente hiciste la elección correcta Vos mismo A ver Sacamos por última vez Y vamos a ver Si sería ese El saludo Sí Impresionante Impresionante Hiciste todo vos Sebastián Sí Todo vos Gracias Contaste Diste vuelta Todo ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Excelente Bueno, fantástico amigos Te agradezco un montonazo Que has resultado acá Y bueno A ustedes los espero en un ratito Con la explicación De este Lindísimo efecto Para que hagas En magia de salón Cuando vos quieras Y con los elementos Que vos quieras Te mando un gran abrazo